Yo quiero que lo nuestro sea real, sin frontera, sin final No quiero que lo nuestro, no tengamos que ocultar Yo quiero que lo nuestro sea real, sin frontera, sin final Y a los cuatro vientos, de otro amor poder gritar Yo quiero que yo quisiera verte, y en mi brazo yo tenerte Porque pa' mí no hay vida, no, no hay salida No quiero tenerte, solo escondidas Verte, en mi brazo yo tenerte Y es que pa' mí no hay vida, no, no hay salida No quiero tenerte, solo escondidas No, 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 no Y es que yo quisiera verte No, 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 no Pero no, 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 no te dejas Y yo quisiera verte, y poseerte Y hacerte solo mía, pero eternamente No me conformo con el paulatinamente Te quiero a mi lado, desde ahora y para siempre Ya no me basta la llamada de madrugada Los besitos por mensaje, la nota de voz cantada Siempre mirando la foto que me encantaba Donde estabas en la cama sexy, abrazando la almohada Pues cada día me pregunta a mí la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco? ¿Qué te ríes? De repente, eso sucede y siempre pasa Cuando miro al cielo y su esplendor Te dibujé mi mente Quisiera verte, y en mi brazo yo tenerte Porque pa' mí no hay vida, no, no hay salida No quiero tenerte, solo escondidas Verte, y en mi brazo yo tenerte Y es que pa' mí no hay vida, no, no hay salida No quiero tenerte, solo escondidas No, 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 no Y es que yo quisiera verte No, 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 no No, 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 no te dejo Y qué tal si de aquí a mañana nos escapamos Me beso y yo te beso y el secreto terminamos Tú y yo, sí, agarrados de la mano Sin temor a lo que digas, al final somos humanos No hay carencia ni existencia Que se sufra hasta la ciencia No hay explicación con cordura, solo irreverencia De este pobre enamorado, de tu piel obsesionado Y la sonrisa que tú tienes, que me tiene idiotizado Si te pones una gorra, combina con la bota Tú te pones vestido, sabes lo que me provoca Me regala una foto, me mata poco a poco La pongo en mi celular, aunque tiren de loco Yo quiero que lo nuestro sea real Sin frontera, sin final Yo quiero que lo nuestro No tengamos que ocultar Yo quiero que lo nuestro sea real Sin frontera, sin final Y a los cuatro vientos Nuestro amor poder gritar Y que yo quisiera verte Y en mi brazo yo tenerte Porque pa' mí no hay vida, no, no hay salida No quiero tenerte, solo escondidas Oye, esta situación Yo presiento que me está acabando Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Pero me estoy desesperando Master Young en el apocalíptico Free class entertainment Buella real Yo, yo Yo, yo Na, na, na Si que si Esto bebe El escenario de la calle Este es mi escenario Y ahora hay más detalles, que se tire, que no falle Y que se tire, que no falle